Mi ciudad me enamoraba de ti Cuando menos esperaba Quisiera no fuera cierto Pues mi cuerpo está cubierto De un dolor que aún no acaba Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mirar el momento Dime que nunca me dejará Por fuerte que se los siento Quiéreme Como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme 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 La vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme 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 Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiéreme Que quererte es mi destino Solo marcan el camino Quiéreme 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 Ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mirar el momento Dime que nunca me dejará Por fuerte que sean los vientos Quiéreme, como yo te estoy queriendo Hacerte lo que estoy sintiendo Quiéreme, quiéreme Quiéreme, hoy la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme, quiéreme Que quererte es mi destino Solo marcan el camino Solo marcan el camino Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Y ya no puedo regresar atrás Ni olvidar esto que siento Solo mirar el momento Solo mirar el momento Dime que nunca me dejará Por fuerte que sean los vientos Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Hoy la vida me he pasado Esperándote a mi lado Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Porque el tiempo más bonito Es cuando te necesito junto a mí Quiéreme, quiéreme Que quererte es mi destino Solo marcan el camino Quiéreme, quiéreme Quiéreme, quiéreme Quiéreme Quiéreme, quiéreme Que quererte es mi destino